Buenos días, hoy presentamos un nuevo evento deportivo para la ciudad deportiva Camilo Cano y la verdad que una vez más estamos en primer lugar agradecidos a la Federación Española de Padel por confiar en nuestras instalaciones, a Padel Point y a Alex como gerente de Padel Point por poder albergar este gran campeonato que se va a disputar del día 11 al 17 de mayo como es el campeonato de España absoluto tanto masculino como femenino y aquí vamos a disfrutar de los mejores jugadores de Padel tanto masculino como femenino españoles vamos a tener que contar con la presencia de Paquito Navarro o jugadoras como Elia Matrein o las hermanas Sánchez la verdad es que Matías Díaz, para nosotros es una satisfacción volver a tener el mejor Padel en este caso nacional calculamos que durante esta semana entre el 11 y el 17 de mayo que dura este campeonato de España absoluto serán más de 4.000 las personas, aficionados, jugadores, entrenadores, representantes de clubs amantes del Padel que van a pasar por nuestra ciudad deportiva por lo tanto una vez más va a tener un gran retorno económico para nuestro municipio para la comarca en general pero especialmente para nuestro municipio, nuestra ciudad deportiva nuestros bares, nuestros restaurantes, nuestras gasolineras, nuestros supermercados que cada vez que hay un evento pues se calculan aproximadamente que incrementan su facturación entre un 35 y un 40% por lo tanto hay que tener en cuenta que la organización de este tipo de eventos por un lado repercute directamente económicamente en la economía de Lanucía y de la comarca y por otro lado también sirve para una vez más difundir la imagen de Lanucía como ciudad del deporte Un privilegio poder albergar este campeonato absoluto de España que se celebra en su 31 edición aquí en Lanucía, en la ciudad deportiva Camilo Cano la verdad es que la Federación Española ha depositado toda la confianza en el club Padel Point Lanucía para la organización del mismo y trabajando varias semanas llevamos para que a partir del lunes todos los espectadores que quieran venir a disfrutar del mejor Padel de España lo puedan hacer de manera totalmente gratuita en los horarios que se van a ir publicando de partidos y luego el día miércoles comenzará el cuadro principal con la participación de las mejores palas entre ellos Paquito Navarro, Matías Díaz, Willy Laoz en el cuadro masculino al igual que también un ex número uno del tenis mundial como Juan Carlos Ferrero que se ha apuntado con un jugador del club Padel Point Lanucía, Borja Francés que harán una muy buena dupla y seguramente darán que hablar en este campeonato de España Importante saber que el aforo es limitado, hay una capacidad de unas 400-450 personas así que todos aquellos que estén interesados en acudir, por favor acudir en horarios porque va a estar seguramente llena la ciudad deportiva y con muchas ganas todo el público de la comarca, de la provincia y también de la comunidad valenciana que se va a acercar a ver este campeonato tan importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!